El portavoz del PIB apunta que se ha revisado todos los expedientes pendiente en curso, sólo quedan 30 por completar. Y presume de que el propio gerente del catastro ha felicitado al ayuntamiento por la evolución y trabajo realizado en los tres últimos años. Pero Mayoral precisa que queda trabajo pendiente por su parte, porque siguen los problemas con la empresa que se contrató para la revisión catastral para terminar de dar de alta a las viviendas de los olivillos y se ha tomado la decisión de si para final de año no están dadas de alta se acometerá el trabajo de forma conjunta. Explica al Edil que se ha diseñado un protocolo de colaboración que permitirá desde primeros de año poder dar de alta, valorar y liquidar cualquier inmueble en un periodo máximo de seis meses, algo que antes se tardaba en el orden de dos o más años. En cuanto a la inspección ya están establecidos también los protocolos en este sentido y las realizará el catastro con la colaboración municipal. Por esta vía han entrado para inspección los apartamentos de Sotogolf en Sotogrande y las viviendas unifamiliares de alto nivel junto al hoyo número uno del campo de golf La Cañada, junto con un edificio del casco de San Roque. Este procedimiento obviamente llevará además la sanción correspondiente y los intereses de demora, ya que los propietarios no los han dado de alta voluntariamente, señala el Edil de Hacienda. Además explica que se han adelantado todos los trabajos previos a la regularización catastral del plan nacional previsto para San Roque, ya ha sido publicado en el BOE y comenzarán de inmediato una vez que se contrate la empresa con los trabajos de campo. La reunión fue muy satisfactoria, nos volvieron a felicitar por la colaboración que tiene este ayuntamiento con el catastro, de hecho las nuevas herramientas informáticas que ellos están proponiendo a otros ayuntamientos pues siempre fue una propuesta de nuestro, de nuestro ayuntamiento, que es un sistema informático citric, que se tiene acceso a sus bases de datos y bueno y trabajamos prácticamente como si estuviésemos nuestros técnicos trabajando en Cádiz o en Jerez. Solamente hay que dar un par de escollos todavía pendientes, se disculparon porque no tienen solucionado el tema de las viviendas de los olivillos, llegamos a un acuerdo ya que es en el mes de diciembre ese tema no estaba resuelto, lo haríamos conjuntamente las dos administraciones y el motivo es porque ellos este trabajo se lo dieron una empresa cuando se hizo la ponencia de valores de este ayuntamiento y bueno y esa empresa pues ya no trabaja prácticamente con ellos, está en un proceso concursal y quedaron, se comprometieron en terminar ese trabajo y por lo visto pues están teniendo muchas dificultades. Quitando ese escollo pues ya tenemos hecho, hemos hecho unos protocolos de actuación para aligerar todos los expedientes, de hecho nos hemos comprometido ya las dos administraciones a que a partir de enero el máximo en dar de alta y liquidar y hacer los cambios oportunos de cualquier inmueble en este municipio será de seis meses. ¡Gracias!